Con entrada libre y gratuita y con una amplia y variada agenda, en Villa Gesell se vive desde mañana y hasta el 4 el nuevo Festival Unzipar, las Jornadas de Cortometrajes Independientes, allí en la Dirección de Cultura de Villa Gesell ubicado sobre la avenida 3, un encuentro cinematográfico tradicional en la zona de los más importantes y representativos de los cortometrajes en nuestro país. Habrá en la competencia nacional 32 trabajos, hay también una competencia internacional, hay un homenaje a Humberto Ríos, el cineasta recientemente fallecido, hay algunos largometrajes que son invitados a participar, por ejemplo Malvinas 30 Miradas que reúne el trabajo de 20 cineastas de Latinoamérica, de distintos países para aportar su visión sobre las islas, Yo sé lo que envenena de Federico Sosa sobre un fanático de la banda de rock Almafuerte, también Nacidos para morir de Andrés Borghi. Estos son los largometrajes invitados, recordamos que es con entrada libre y gratuita. Se va a hacer también algo muy interesante que son equipos de filmación que se hacen en un concurso desafío 48 horas, salen a filmar allí un trabajo de una duración máxima de un minuto y tendrán que filmar en calidad y en 48 horas. Así que mucha adrenalina, mucho talento, todo esto desde mañana gratis en Villa Gesell Villa Gesell, perdón, jornadas 1, si par del 2 al 4.